bueno esto es Chituan, este es el hostel donde estoy voy a tomar este desayuno compre una miel chiquitita pura miel de abeja bueno una tranquilidad acá, una paz muy lindo jardín lo único de malo que acá tienen una sola habitación con aire acondicionado que es la mía y ayer estuve viendo otros otros lugares igual son preciosos que hay más como tipo cabañita con aire acondicionado la mía no la muestro porque está muy desordenada la verdad pero es muy lindo, muy lindo Chituan, es todo verde casi todos los hostales y hoteles tienen los jardines así miren estas flores como rojas, como que se están secando ahí hay otras, muy preciosos aquí hay otra cosa que me parece que aquí me gusta ya está listo si te lo que te gusta si te gusta que te gusta